Están jugando baseball, practicando baseball, señores y señores, ahí está el coach baseball, ahí está enseñando cómo batear, ponte así, si le vas a fichar también, coach pitch, va a ser ese, que se ponga la batería para allá, vamos a ver, se agarra la gorra y tira, strike, strike, vamos a tratar otro, diferente deporte, porque no le conviene para ese pitcher, muy bien. Bueno, señores, señores, Terry Croy, el número 24, ahora es basketball, ¿quién ahora, quién? ¡Ah, los Bulls! Chaka Bulls. Vamos a ver si le va mejor. Ajá. Él va a tener algún tiro libre. Gracias, Maggie, por estar aquí arbitrando este juego junto conmigo, la hermanita Maggie. Viene, colócate así, pon el ángulo de la mano, que no, que tiene que balancearse sobre sus pies y tirar, tira, y que no, dice, como el coach de básquetbol tampoco funciona. Como es, así se pica, mira, se pica así, y se toma la bola y dice, tira, ¡ay! Mayita, Mayita, casi Mayita con el abanico. Ahí viene Jessica haciendo el intento, cuidado si le tiran con Mayita otra vez, y ponte así, colócate, y tira, y ¡ah! ¡Va a tratar otro deporte, señores, parece que va a cambiar todo el deporte. ¡Volivo la hora! ¡Volivo! 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 ¡Eso es! ¡Volivo! 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 ¡Volivo tú! ¡Volivo! Tu tiene que saber que el Bollywood. Tiene que tener buena actitud. Tiene que estar mostrando los talentos que tiene. Eh, Magui, ¿cómo que dice Magui? Este juego es internacional y tiene que tener la beca internacional en la universidad. Y tiene que usar las estrategias y la defensa que tiene. y yo sé que tú has tenido buenos juegos en la República Dominicana y aquí en la ciudad de Jaracóa pero tú tienes que tener mucha influencia pero tú tienes que tener buena influencia con las mujeres jóvenes el bolivar es como un agarre, un ensuello para atraer a las mujeres a Dios aquí y si tú haces eso yo voy a estar muy orgulloso de ti déjame enseñarte cómo se sirve, se hace un servicio aquí, se agarra, aquí, se mueve aquí y ¡pum! señores, es como un quile a ver, ya va a tratar ahora va ¿qué dice usted? ¿qué dice usted? ¿que fue bueno el tío? no, muy bueno yo necesito alguna ayuda ¿dónde está? ¿ready? ¡yo puedo hacerlo! dice Freddy ¡you have to take the volleyball like that y you have to take the volleyball like that you have to do boom like this ¡vamos a bailar! 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 Gracias por ver el video.